Una mirada de fe, una mirada al Señor, verdad que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, verdad que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, verdad que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, verdad que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Amén. 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 Tú vienes las gracias. Tú vienes nuestro amparo, tú vienes nuestras fortalezas. Amén. Le damos las gracias, gracias, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Se me olvida El nombre de la De mi hermana que está aquí Pasa adelante Paso Demos el aplauso que está en cumpleaños y día mi hermana Amén Amén Hoy día cumplía 15 años Amén Dios le bendiga mi hermana Amén Yo me olvido el nombre de ella mi hermano Pero 15 años era malo Malo pero malo Bueno Gracias Dios aquí hay una hermana que está sacando la cara por nosotros Amén Es la otra parte mi hermano Así que estamos contentos y estamos agradecidos Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo Saludamos a mis dos hermanas que veo atrás No la había visto Así que Dios le bendiga a mi hermana Primera de Timoteo Voy a leer solamente dos versos para luego seguir leyendo Pablo Apóstol de Jesucristo Por mandato de Dios nuestro Salvador Y del Señor Jesucristo Nuestra esperanza Amén A Timoteo A Timoteo Verdadero hijo en la fe Gracia Misericordia Y paz De Dios nuestro Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Señor te damos las gracias Estamos aquí ante tu presencia Deseando que tu palabra sea bajando de nuestra mente a nuestro corazón Y esa palabra viva y eficaz sea entrando y vivicando nuestros corazones Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Esperemos que todos los que estamos aquí estemos contentos, estemos agradecidos Y que el domingo, si el culto fue largo para algunos Yo les quiero explicarle algunas cosas que ustedes deben entender y comprender Que a veces el predicador no siente de salir y siente de seguir predicando Y quizás muchos no estén de acuerdo, muchos no Pero el día domingo lo hemos dedicado para Dios Yo en lugares he predicado 5 horas También estuve en Perú predicando 8 horas seguidas Así que yo lo entiendo perfectamente al hermano Que ustedes estuvieran 8 horas conmigo y aquí se aburrirían Amén Yo he estado 8 horas haciéndolo leer Buscando, escudriñando Haciendo esto a los ministros Y no son hermanos, son hermanos ministros Y ellos, las hermanitas me decían Hermanos Flores y a que hora va a terminar Hermana, le decía yo a la hermana Porque ese día la juventud Estaban Celebrando Querían celebrarme una despedida Pedía Y yo decía, mire hermana, no vamos a terminar Porque si ellos entran, usted entra ¿Cómo eso? Si los ministros entran, usted entra Porque la palabra tiene que bajar primero al ministerio ¿Cuántos lo creen? Si el ministro está mal parado ¿Cómo le va a enseñarle? Amén ¿Tú que predicas a otro y no te predicas a ti mismo? Eso dice Romano Entonces si usted Le predica a alguien Algo De la palabra y no lo está viviendo Bueno, no te predicas a ti mismo Amén Tiene que haber vida a lo que estamos predicando Y por supuesto Los hermanos ministros me pidieron que hicieran una reunión de negocios Y la reunión de negocios ese día se alargó, mi hermano Yo les puedo decirle a ustedes en esta hora No sé de a dónde brotó tanta palabra Tanto conocimiento No lo tengo idea Pero Dios estuvo ahí, mi hermano Si lo creen, no lo creen Pero esos hermanos fueron bastante bendecidos Amén Ahora, ayer conversé con un hermano pastor de Owen Borough Y los hermanos, algunos ministros que fueron discernidos Y pillados en malas actitudes Dijeron que yo era un Juan de Bautista Porque a uno de ellos lo pillé que Que estaba en adulterio Y este era un ministro que había dejado su iglesia Había dejado su esposa Y se había arrancado con una niña de 16 años Mire la evolución que tenía Amén Pero cuando estamos ante la palabra Ante todo se puede camuflar Pero cuando está la palabra Todo el mundo será discernido Amén Amén Entonces me pusieron Juan el Bautista Porque tomé la escritura de Romanos 2 Del versículo 17 en adelante Tú que pedicas a otro Te pedicas a ti mismo Amén Tú que te jactas de la ley Uff, empezamos Tú que dices que no sea de adultar Tú que dices que no sea de adulterar Tú que te jactas Amén Por causa de ustedes De los creyentes El Evangelio es un afirmado Entre los gentiles No es que los gentiles hablen mal Los gentiles hablan mal Porque nosotros hemos dado mal testimonio Amén Y ese día En esa reunión de ministros que tuvimos ahí Mi hermano Estuve bastante rato Quizás estaría dos o tres horas con ellos Y le hice ver Que si no predicamos La palabra Tal cual como está la escritura Tal cual como un profeta nos enseñó Nosotros nunca vamos a crecer Nunca vamos a avanzar Nunca vamos a prosperar Sea usted o sea yo Porque la palabra tiene que estar en primer lugar El salmista dice Ponga a Dios siempre por delante Amén Amén Y poner a Dios siempre por delante Significa Que si algo Usted no lo está viviendo Es mejor que a la otra persona Le diga Yo no estoy viviendo esto Amén O sea En otras palabras Usted debe ser Sincero Amén Amén El ángel le dijo al profeta Si tú eres sincero Amén La gran falla nuestra De todo el mundo Es que le gusta vivir en hipocresía Amén Amén Pues si usted no miente A usted no le gusta que lo engañe Pero el que miente Estará engañado Y siendo engañado Amén Amén Como un ladrón Le gusta que le roje Porque es ladrón Amén Así que Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia Damos gracias Que Que vemos nuestra hermana Paola O Paula Le hemos estado echando de menos Amén Yo he tratado de conseguirme su teléfono Nadie me lo ha dado Amén Y teníamos una Una visita A esa comunidad De ¿Dónde vive? Era el bosque ¿Cómo se llama? El lirio La ciudad de los valles Y amén Ayer a la ciudad de los valles A comprar una casa Que la venden en 150 En 152 millones de pesos Amén Para un hermano aquí de la iglesia Así que Yo decía No sabré dónde vive el hermano Amén Mire ahora llegó Me deja su teléfono Amén Así que le damos la gracia Le damos la gloria Le damos la honra Es lo que Respecta a usted y a mí Mi hermano Lo que más debe haber en nosotros Sinceridad Mi hermano Y cuando tenga un hermano O pedicador Que se alargue Ustedes no conjeturen Y si se ponen a conjeturar Mire, párese Y váyase Porque usted va a estorbar Más que edificar Amén 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 ¿Lo cree o lo cree? Usted va a estorbar A la opción Va a estorbar a Dios Es mejor Señor Yo no quiero ser un crítico No quiero ser uno Que se vaya contra tu palabra Yo no entiendo esto Me voy Y yo creo que ningún hermano diácono Le va a decir nada Amén Pero sabéis preocupada Porque sabe Que no pudo soportar Tres horas de reunión Tres horas de predicación Si usted estuvo el domingo Conjeturando Yo le recomiendo Mi hermano Que cuando usted venga aquí Entienda Lo que el profeta Le da a un señor Cuando entramos Aquellas puertas Ya no es usted Usted viene a esperar Lo que Dios le va a darle Amén ¿Me entiende? Usted viene a esperar Lo que Dios le va a darle Y si ese domingo Dios tomó al hermano Y nos predicó Dos mensajes en uno Y al final Los cerró todos en uno Mi hermano Usted debe darle gracia Porque hubiera un hermano Muy agradecido Y quizás Y quizás Otro hermano Estaba muy descontento Pero no estaban contentos Estaban viendo Que era el mensaje Para ellos Y eso es lo que a usted Y yo Nos debemos de orar Para que Dios Saque todo perjuicio Amén Recuerden Que ustedes han leído Y han escuchado A sus siervos En esta edad Y él dice Cuando entraba Un espíritu acá Contrario Se comunicaba Con el otro allá Y con el otro acá Mi hermano Los espíritus Contrarios En la iglesia Se comunican Y empiezan A traer espeso Amén Ahora Una unción De Dios Puede bajar En mejor Con fraternidad O compañerismo En la iglesia Cuando todos Estamos pensando Lo mismo Estamos deseando Lo mismo Amén Y cuando usted Vea el predicador Que Dios Lo está usando Usted más bien De criticarlo De ir a dejar de lado La crítica Y de poner Señor Dale más Tu sabiduría Amén Y quien sabe Que mientras usted Más lo critica Dios más lo usa Para que hable Para que usted Se dé cuenta Que usted es un crítico Amén Entonces yo Me pongo En el caso Del hermano Que yo he predicado En otros lugares Cinco horas y media En otro lugar Prediqué ocho horas Entonces En distintos lugares A veces Yo he tenido Esa unción Que uno Estando aquí arriba Hermano No ve nada más Que lo que Dios Va bajando No hay cansancio No hay tristeza No se acuerda De nada Nada más Que Dios Comienza a orar Amén Ojalá Dios Le ayude a usted Mi hermano Amén ¿Cuántos fueron Edificados Mi hermano? Me decía el hermano Si hubiera un testimonio De como Dios Lo Lo edificó Me lo manda Amén Porque a mí También me alegró Mi hermano Me alegró En mi corazón El hermano Belisario Navarro Me predicó O sea Me 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 habló La reunión La reunión Antepasada En el caso Yo predicaba Un mensaje A los pastores Mmm Y así Tengo ese dicho Mmm Difícil la cosa Justo Entonces le dice Hice la vuelta Y estuve Más de un mes Me estuve esperando Le dije Ya hermano Vamos a hablar Ah Entonces me fui A mi A mi concordancia Y sacamos El tema De los diezmos Y quise sacarlo Más completo Con Con la escritura Con algunos resúmenos Y de flojo No lo hice Mi hermano Y lo dejé No Expliqué Lo que Lo que sacamos Ahí Y Y un hermano Ministro Me dijo Sabe hermano Flores Que bendición El mensaje Comencé A diemar El veinte Y Dios Empezó A multiplicarme Ah Estoy hablando De ministros Amén Entonces Tan pronto Vi El mensaje Que tomé Y mi hermano Nosotros Debemos darle Gracia Porque Un profeta En esta edad No habló Que él Llegó a diemar El noventa por ciento Y aún Del diez También daba Algo más Estamos hablando Del ministerio No No del No del No del hermano Amén Entonces Dios lo bendijo De tal manera Que él puede Decir Dios Es un Dios Real Un Dios Verdadero Entonces Yo digo Estas palabras Yo soy un poquito Osado En decir Estas palabras En algunas partes Que he predicado En Argentina Estuve predicando El noventa y siete Ahí le pedía Cinco minutos Al hermano Al hermano Maico Y al hermano Que andaba En la congregación Yo le decía Five minutes Que me dieran Cinco minutos Estuve Cuarenta y cinco minutos Los cinco minutos Fueron Cuarenta y cinco minutos Hablándole a los ministros Mi hermano Que un ministro Como puede Predicar De diezmo Si él no diezma Porque Si bien es cierto Cuando usted diezma Lo trae a Dios Usted No lo trae El pastor de la iglesia Ni a la iglesia Ni a la iglesia Lo trae a Dios Porque la Biblia Es de traer Los diezmos Al alfolí ¿Cuántos lo creen Así mi hermano? Amén Entonces Si usted trae Los diezmos Al alfolí Y usted está pasando Unas necesidades Usted tiene derecho A reclamar Porque la Biblia Lo dice En En El capítulo Tres de Malaquías Dice Probarme ahora En esto Si no Os abriré La ventana De los cielos Dice Y derramaré Mire lo que dice Y derramaré Dice Hasta que Sobreabunde Entonces Si usted Es un ministro Yo soy ministro Somos creyentes De la escritura ¿Por qué En nuestro hogar No sobreabunda? Pues la palabra Es la palabra Aquí No estamos hablando De un Dios Hay muchos dicen Que este Es un Dios No estamos hablando Estamos hablando De la palabra La palabra La palabra dice Que va a derramar Hasta que Sobreabunde La prueba Está Que nosotros Tenemos el caso De Moisés Cuando Cuando Dios Le habló Para construir Tabernáculo Le habló De la ofrenda Voluntaria Al pueblo En éxodo 35 Y en éxodo 36 Los dos Encargados De la obra Que Dios Le dio Dioses talentos Para que trabajaran Y enseñaran Y ellos Vinieron desde Moisés Y le dijeron Moisés El pueblo Está trayendo Mucho más Y le fueron Le tuvieron Que pedir al pueblo Que no trajera más Amén Porque ya Dios había dado Demasiado Para hacer todo El tabernáculo Entonces No se hizo Con Usted hermano Valera Me va a poner Diez Mi hermano Diez Aquí Aquí no era Una cuota La cuota Mi hermano Yo digo siempre La cuota Yo fui presidente De partido De fútbol La cuota Se pone Por la gente Que no da Que son flojos Se le obliga A dar Pero Dios Determinó Que debe hacer Ofrenda Voluntaria Amén Por eso Que aquí Nunca Hemos hecho Hemos hecho Una Una ofrenda De diez O de cien mil Por cada hermano Hemos actuado De acuerdo A la Biblia Una ofrenda Voluntaria Puede que Otro ministro Le dé Resultado Pero no Está de acuerdo A la Biblia Amén Escúcheme bien No estoy hablando De ningún ministro Estamos hablando De la Biblia ¿Cuánto quiere Vivir la palabra? No Nuestra Interpretación Amén Amén Su siervo Dijo Que llevo Tantos años Y nunca He pedido Una ofrenda En la iglesia Para mí Porque Él estaba Creyendo Que el que Tenía que darle Para sus necesidades No era Los hermanos Era Dios Amén ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Amén En otro mensaje Dice He estado Diecisiete años Pastoreando La iglesia Y no he tomado Ni un centavo De dinero Entonces Cuando alguien Es llamado Al ministerio Dios tiene Que respaldarlo Amén Significa Que tenga Hermano O tenga Alto O tenga Poco Si Dios Lo mandó Al ministerio Dios Lo va a respaldarlo Pero ese ministro No tiene por qué Estar pensando En lo que Van a traer Los hermanos A la iglesia Y usted Tampoco Puede estar Pensando En esta En esta En esta En esta En esta Noche Me acuerdo No puede estar No puede estar Pensando Bueno Hay una iglesia Sin hermanos Y esa iglesia Sin hermanos Va a diezmar Voy a recibir Tanto Tampoco 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 El ministro Puede estar Pensando De esa Manera Porque eso Está Incorrecto Amén ¿Cuántos Lo creen? ¿Cuántos Le damos Gloria a Dios? Amén Tenemos Que pensar De la manera Que Dios Lo estableció Dios Estableció Doce Tribus Y la Herencia De las Doce Tribus Fue Dada A once Tribus Léalo En la Biblia Pero La Tribus Que Dios Cogió Que fue La Tribus De Leví A La Tribus De Leví No se Le dio Heredad La Heredad Que Pertenecía A la Tribus De Leví Fue Repartida En La Once Tribus Y Luego Dios Le ordenó Hasta Once Tribus Que Trajeran La Décima Parte A Los Levitas En Otras Palabras No estaban Dando Nada Lo que ellos Estaban Trayendo Era lo que Dios Le había dado De la Heredad De los Levitas Así Me Entienden Y Luego Le ordenó A los Levitas Que De ese Diezmo Dejan Departar El Diezmo De Diezmo Para el Sumo Sacerdote Amén Léalo La Biblia Léalo La Escritura Entonces Dios Estableció Un Orden Dirá Usted Hermanos Flores Dios No Ha Dado Ninguna Heredad Para Dios Mar Eso Es lo Que Tú Crees Amén Dios No Ha Dado Dice Manobranja La Heredad Más Grande Que Dios No Ha Dado La Herencia Más Grande Que Dios Nos Dado Dice La Palabra Y Con Él Y Recibiendo Esa Palabra Somos Corederos Del Reino De Dios Amén Ve aquí Está Mi Hermana Mi Hermana Viuda Julia Creo Se Llaman María María Ah Del Hermano Julio Entonces El Hermano Julio Vendió Unas Propiedades Un Tiempo Y dijo No lo Había En Maho Me Trajo Me Para salir De ese Peso Me dio Un pedazo Terreno ¿Cierto? Un Terrenito De Doce Por Trece En Quilpue Yo solo recibí El problema Pero Nunca Lo Ocupé Quiero que Me Entiendan Y En un Momento Terminado Un Pequeño Conflicto Entre Calera Y Bellotto Entonces Los hermanos Se recogieron A Bellotto Y yo Les propuse A los hermanos Que se congregaran En este lugar Y les pagaría Una vez al mes Sus Pasajes Hasta que Dios Lo que Dios iba a mover Y los hermanos Los otros Se recogieron A Calera Entonces Dios es un Dios Grande Dios es un Dios Verdadero Los hermanos Del Bellotto De Quilpue De esa zona En ellos Estaban los hermanos Yañ Y la hermana Ana Y algunos hermanos Más Que no recuerdo Nombres Y ellos Nunca se quedaron Detenidos Siguieron Trabajando Siguieron Esforzándose Y los vimos Que No se quedaron Entonces Cuando Ya llevan Un año Yo les dije Mire El hermano Julio Me dio Un Terrenito Ahí en Quilpue ¿Por qué No lo ocupan Ustedes Para hacer Reuniones Para Hagan lo que sea Y lo empezarán A ocupar Y hoy día Mi hermano Yo creo que Ya eran unos 80 hermanos Mire como Dios lo ha Prosperado Amén Pero yo El terreno Nunca pensé En hacerme Una vivienda Ni nada Mi hermano Ahí está Prosperando Un alma Vale más Que todo Debo ser Muy agradecidos Mi hermano Porque yo veo Que eso Que mi hermano Trajo a Dios No me lo sentí Nunca mío Ni nunca He sido interesado En tener Otra propiedad Mi hermano Todo lo contrario En mi tiempo Yo desee Vender mi casa E irme para el campo Y allá Tener algo Para sembrar Y gracias a Dios Que mi esposa No me dio La pasada Mi hermano Porque una propiedad No se puede vender Si los dos No están de acuerdo Amén Yo puedo vender El auto Y ella no tiene Nada que intervenir Porque es personal Pero en propiedades Tienen que ir A firmar los dos Y una viuda No puede vender El terreno Si no hace Una herencia Con los hijos No es dueña Ella es el terreno A menos que haga Una nueva escritura Y le corresponde El 75% De herencia Y el 25% A los hijos Amén Dios no ayude Dios no dé fuerza Amén Dios Es un Dios Real y verdadero Dios es un Dios Que nunca No va a dejarnos Amén Por eso que Todo ministro Mi hermano Todo hermano Que viene aquí A este lugar Y que Dios Lo ha levantado Mi hermano Siempre debe ser Muy agradecido Amén Amén Dios Nunca a usted Y a mí Nos ha predestinado Para que estemos En la miseria Amén Cuando tú Estás parándote Por la palabra Porque el que Se para por la palabra Dios se va a Respaldarlo Amén ¿Cuánto lo pueden Creerlo? Oh mi hermano Hay algo que usted Y yo No tenemos que Nunca sentirnos mal Es Dios Respaldando Amén Es Dios Obrando Amén Es Dios Haciendo su obra Y como Dios Haciendo su obra Un día Me encontré Con un varón Y Me dijo ¿Cómo está Jorge? Bien Aquí estamos Hermanos No decir el nombre Mejor Hermanos Los saludamos Me dijo Él ¿Crees que te construyo Una iglesia? Dime el fuerte Que quiera Te la construyo No Tú sales Hermano Que nosotros Trabajamos De esta manera Lo que Dios Dale Que yo Lo que Dios Ofrenda De los hermanos Lo vamos Ocupando No te preocupes Ya Pasó ese tiempo Después me encontré Otra vez Con él No, no Él me llamó Por teléfono En la mañana Tempranito Como la cita y media Ocho Me llama a la casa Obispo Me conozco Sabores ¿Cómo está Mi hermano? Papá Tengo una oferta Nueva para ti Te doy Diez millones De pesos Y un auto Nuevo Solamente Tenés que ir a firmar Y venimos al Haya Un buen desayuno Y me das 500 de propina Pues ya Con diez millones En el bolsillo Un auto Nuevo Puede ser Cinco millones Siete millones Doce Quince Veinte No sé ¿Qué auto Sería? Y hay momentos Que llegan La oferta Cuando usted No tiene nada Y ahí Tiene que Tirarle La bobina Para atrás La bobina Para adelante Y sabe De que lado Se tiene que parar Cree que mira Hermano Gracias Por la oferta Pero Dios Es un Dios Que nunca Nos ha dejado Amén 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 Y este varón Pertenecía Al concilio Yo quiero darle Gracias a Dios Esta tarde Porque hubo Un momento Difíciles Para mí Pero Me pude Quedar Aunque me costó A ver Quedarse Del lado De la palabra Cuando los Están Andando aquí Ojalá Que Dios Me entienda Nunca Usted Mire Lo que Viene Mire Cuanto Usted Se va a quedar Del lado De la palabra Quizá Yo sería Un predicador Internacional O sería Un gran Misionero Evangelista Mundialmente El 88 89 Cuando le caí También a mi hermano Isaac Noriega Y él me sacó A un campo De una población Muy bonita En Tuxón Me dijo ¿Cuál casa Quieres Que te compres Y te mando A buscar Toda tu familia Y en ese tiempo Se que estaba Mal Pero mal Mal Dije Mire hermano Le quiero decir Algo Esta tarde Yo creo Que Dios Me Me cogió Allá En Santiago Si Imaginen Viaje A Tuxón No tenía Ni paz Zapatos Y cuando Fuimos A comprar Zapatos No había De mi medida Que terrible Mi hermano Y mi hermano Ahí en Teatino En Estado En Asunto De Rarco Encontró Uno de Medio De verano Invierno Y con eso Fui Y quiero decirle Mi hermano Dios Siempre Nos prueba De que lado Nos vamos a quedarnos Amén 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 ¿Usted cree Que Dios Nos prueba Amén Ahora Yo no me estoy Cachiporriendo Yo estoy Hablándole una verdad Que usted Nunca Mire la oferta Mire la palabra Amén Tenía una señora Millonaria Estaba haciendo Un trabajo Pintura Y en Estado Frente a la moneda Y le cae bien A la señora Y me dijo ¿Por qué no te vienes Conmigo? Yo le dije ¿Sabes señora? Tengo una esposa Tengo hijos Pero yo tengo Un hermano soltero Si crees se los saigo O sea Sí Olímpico ¿Ves? Puede Tener una oferta Muy buena Pero depende De lo que esté En tu corazón Amén 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 ¿Quién está En su corazón Esta noche? Amén Si Dios Está En tu corazón Como hablamos El domingo Antepasado Usted no va a esperar Que aquellas puertas Se abran Si Dios Está en tu corazón Tú no vas a permitir Que otra mujer Entre a tu corazón ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios Está en tu corazón Mi hermano Tú no vas a permitir Que otro hombre Entre en ti Hermana Aunque tenga Un esposo Malo Canalla No, no, no Tú no vas a permitir Que Ni vas a dejar De lado La palabra Por tus deseos Carnales Oh, dígame amén Esta noche Todo depende De quién está En nuestro corazón Amén Por eso es que el creyente Debe examinarse Muy bien Mi hermano ¿Quién es el que está Morando en su vida Mi hermano? ¿Quién está morando En nuestros corazones? Amén 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 Yo puedo ser Muy travieso Muy juguetón Pero también tengo Mi 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 cuota Que la palabra Está en primer lugar Amén Así que Dios Le ayude Dios le bendiga Ahora yo no sé Por qué estoy Hablándole estas cosas Más de algunos Deben andar muy bien Yo creo que Más de algunos Dios lo está tentando Mira Mira lo que dice Santiago Sobre la tentación Ni pensaba Hablar estas cosas Mi hermano Bueno Lo vamos a jarguear Santiago 1 Abra sus Biblias Y no tienen Biblia Cómplense Biblia Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce Tivos que están En la dispersión Salud Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas O sea No estar enojado No estar triste Tienes que estar alegre Si Dios hermano Te dio una esposa Difícil Dale gracias Señor Es porque tú Me quieres Perfeccionar Señor Miren Conversando con El hermano De Aguamboro Algunos ministros Que él conoce En Estados Unidos Han dejado Su esposa Y se han casado Con otra ¿Y sabe cuál es la dicha? Han dicho Si Jesús Rechazó Israel Y tomó la gentil O sea Rechazó la jodida Oh hermano Que Dios nos ayude A nosotros Que diablo Está en el corazón De esa gente Mi hermano Amén Oh Dios nos ayude Amén Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Amén Amén Más tenga La paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos Amén Y cabales Sin que os falte Cosa alguna ¿Cuántos lo creen así? Amén Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios Amén El cual da todo Abundantemente Y sin reproche Amén Y le será Dada Amén Pero pida Con fe Amén Amén No dudando Nada Amén Porque el que duda Es semejante A la onda Del mar Que es arrastrada Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte A otra Amén El que duda Es como la onda Va para allá Y va para acá Amén 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 Tiempo atrás Yo estaba En una lagunita En la isla de Pascua Mi hermano Estaba tan contento Mi hermano Mirando el solcito El agua tibia Mi hermano Y relajado Y no me di cuenta Cuando vino Un oleaje Mi hermano Y me zumbó Contra la roca Que es todo machucado Mi hermano Amén Usted puede estar Muy quieto Pero la prueba viene Amén Amén Pero que haya alegría Que haya gozo Si Dios te llamó Él la va a terminarla Amén Y eso lo creo ¿Cuándo? Yo no lo sé Pero Dios la va a terminarla Amén Amén Pero pida Con fe Amén ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Y fe es creer Que algo que no tengo Pero lo tengo Amén Tú crees que no lo tiene Pero Dios lo tiene Pero yo creo que Dios Me la va a dar Amén Fe Pero pida con fe No dudando nada Amén Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra Amén No piense Amén ¿Me entiende mi hermano? No piense Pues Quien tal Haga Que recibirá Alguna cosa Del Señor El hombre De doble ánimo Dice Es inconstante Amén En todos los caminos Amén Porque siempre dice Voy a hacer esto Lo hace Y lo voy a jabotado Voy a hacer esto Lo hace a media Y hace una cosa Nunca la termina Amén Amén Es inconstante Un tiempo le da por venir a la reunión Y otro tiempo se queda en la casa Un tiempo ama a su esposa Y un tiempo ama a otra Es inconstante No hay seguridad Y eso es lo que está hablando el mensaje El domingo Que nosotros cuando vamos a hacer algo Vencemos bien lo que vamos a hacer Si estamos aquí No estamos para ser derrotados Estamos para ser vencedores Amén Y el que comenzó la buena obra Él la va a perfeccionar No eres tú el que se va a perfeccionar Dios la va a perfeccionar Amén Amén Y un mensaje que quería pedicarle Día Mira Por qué clamas Di El profeta dice Cuando Dios levantó a Moisés Dios lo levantó con un propósito Amén Para que él sacara al pueblo de Egipto Amén Entonces cuando Dios tiene un propósito contigo Aunque tú no quieras hacerlo Dios te va a llevar a hacerlo Amén Amén Entonces si tú crees la palabra Que Dios nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin manchas Amén Y si yo veo en mi vida que quedan manchas y cosas inmundas Dios las va a sacarlas Amén Pero necesito fe Amén 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 Todo mi corazón para el Señor Amén No que un día Esté de buen ánimo Y está contento con la esposa Después está desanimado Y la esposa tiene que hacerle cariño Y tiene que hacerle esto Y esto Y animarlo Amén Yo le digo a esa gente son pollerú Amén Porque son incontantes Amén 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 Quizás yo sea demasiado duro en eso Mi hermano Pero usted Fue creado Amén Los varones estoy hablando Dice la escritura que usted fue creado Amén A imagen y semejanza de Dios Mi hermano Amén No es para que ande llorando Ande lloriqueando O ande lleno de problemas Y ande quejándose Amén 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 Si tú conocieras tu posición Mi hermano Amén Tu posición en Cristo Amén Amén Tú no andarías llorando Amén 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 No andarías quejándote Amén Amén Eso me dijo un anciano Medicador Cuando seas tú un Jorge transformado Entonces me vas a entender Y mientras que Dios nos transforme nuestras vidas Vivimos quejándonos Oh La esposa que tengo es mala Los hijos que tengo son re malos Vivimos quejándonos Amén Amén Estoy hablando de los varones Y una persona que se queja Y se vive llorando Está expuesto a que cualquier demonio lo haga ver Amén 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 Hay esposas a veces Que no se pueden afirmar bien Hay hijos que también no se pueden afirmar bien Porque ven al papá Ahí Amén 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 Yo considero que todo hombre Que Dios ha levantado Es creado a imagen Y semejanza a Dios Amén Amén Puede tener muchos problemas Amén Pero no lo va a sacar adelante Amén Amén Porque su fe Es que Dios lo va a sacar Amén 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 No significa ser machista Amén Hay gente que vía problemada Gente que vía complejada Gente que vía Uy, las tiene todas Amén Así que Dios la ayude Estoy hablando de los varones esta tarde Amén ¿Cuántos los varones dicen amén? Amén Porque ya en el huerto del Edén Dios creó al hombre primero Y en el hombre venía la esposa Así que tu esposa nunca será más que ti Porque tú eres el que tiene que tomar el lugar Tú no has tomado la posición en Cristo Como la mujer también tiene que tomar su posición Tiene su lugar Amén Dios hizo todo ordenado Dios no es un Dios de desorden Amén Amén Despierta hermano No se ponga triste mi hermano De que dele gracia al Señor Amén Amén No piense Pues que entalaga Que recibirá con alguna cosa el Señor Porque el hombre De doble ánimo Es incontante En todos sus caminos El hermano Que es humilde Que es de humilde condición Gloríese en su exaltación Pero el que es rico En su humillación Porque él pasará Como la flor de la hierba Porque cuando sale el sol Con calor abrazador La hierba se seca Su flor se cae Y perece su hermosura Y perece su hermosa apariencia Así también Se marchitirá Se marchitirá Se marchitirá Se marchitirá Ay, ay, ay Ay, síganme hermano Se marchitirá El rico En todas sus empresas Amén 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 Pero miren lo que dice la escritura Pero bienaventurado El varón Que soporta la tentación Amén ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Amén Nadie puede ser aprobado Si primero no es probado ¿Cuánto lo creen? Amén Y aquí entramos Entramos a la parte dura Aquí Santiago nos pone en jaque Amén Amén Nos encierra Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni él Ni él Ni él tienta a nadie Amén 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 La verdad Tal Señor que cada uno Es tentado Escúcheme bien Cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Amén Amén ¿Cuánto lo entiende mi hermano? Amén Alguien es seducido Atraído Es porque en él hay concupiscencia Amén Amén Y por eso cae Amén Amén El otro puede ser tentado Puede ser llevado a la prueba Pero no va a caer Amén Pero este otro cae Amén Amén No tiene la fuerza Amén Amén No tiene la fuerza Para decir no No tiene la fuerza Para mirar Quien lo creó Amén 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 Por eso que aquí estamos hablando A todos los hermanos Amén Principalmente A todos los hermanos Amén 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 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser Tentado Por el mal Ni él tienta a nadie Amén Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Este creyente No ha nacido en el rey Amén 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 Cuando un creyente es tentado Y es seducido Y atraído Es porque No solamente hay concupiscencia Aquí en su carne Sino también hay concupiscencia Aquí adentro Amén Hay concupiscencia En el corazón Amén 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 Significa Esa palabra No me acuerdo Donde está Pero está en la Biblia Que alguien tomó El lugar Que le correspondió A Dios Y él está sentado A una casa Para él habitar Amén Pero cuando habita el otro Tú no puedes decir no Tú eres atraído Tú eres seducido Estoy hablando ahora del hermano y de la hermana Es porque hay concomicencia No solamente afuera Porque si hubiera concomicencia aquí afuera Y aquí adentro está el Espíritu Santo El que está aquí adentro sujeta al de acá afuera ¡Ah! Porque yo sé que en cualquier momento Dios va a transformar este cuerpo Pero yo no confío en este cuerpo Confío en lo que Dios está haciendo ¡Amén! ¡Amén! Dígame amén mi hermano No se sientan mal esta noche Pero Dios le ayude mi hermano Dios le dé gracia ¡Amén! ¡Amén! Sino que Uno es tentado Cuando de su propia Concomicencia Es atraído Y seducido Significa que este creyente Llámese ministro Llámese laico Llámese diácono Llámese presidente He atraído o seducido Es porque este creyente Nunca ha nacido En el reino ¡Amén! Ese corazón Como dice la Biblia En ese corazón hay adulterio ¡Amén! Ya me acordé de la escritura ¿Dónde está? En ese corazón hay Hechicería ¡Amén! Hay maldición Porque dice la Biblia Que del corazón Salen los buenos Y los malos pensamientos ¡Amén! 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 Entonces aquí El examen es profundo ¡Amén! ¿Cuántos están contentos Esta noche? No se sientan Apenados mi hermano Siéntanse contentos De que Dios le está hablando Tiene que haber un propósito Esta noche mi hermano Yo siempre digo Pues que Dios le esté Hablándole a uno O piense usted Quizá a ninguno de aquí Pero a los que están Escuchando por internet Pero si es uno de aquí Mi hermano Dios lo convierta Y puede darse cuenta Que necesita de Dios Sin Dios Nada somos en el mundo Sin Dios Nada podemos hacer ¡Amén! ¿Ve? Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Pero mire lo que dice ahora Entienda lo que dice ahora Las consecuencias Entonces la Concupiscencia Después que ha concibido Da luz El pecado Amén Y el pecado Siendo consumado Da luz La muerte Amén Así es Señor Amén Lo siento que a usted A usted o a mí Cuando vemos la noticia Nos da pena De escuchar que un hombre Ha violado A su niño O ha violado A su hija Así es Padre Y son acusado Y son acusados De violadores De su hijo De sus hijas Es porque Esa concupiscencia Está adentro Amén 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 Y sabe lo que hace Cuando esa gente Cae a la cárcel Por violación De niños O de niñas Mire los mandan A la cárcel Y después en la cárcel Pasa por toda La galería Así es Amén Adentro Para hacer un estropajo Yo fui a la cárcel A predicar Y conocí compañeros Mi hermano Que están Totalmente Derrotados Mi juventud Mi hermano Triste Abandonado Porque la concupiscencia Trae consecuencias Amén Amén Ustedes Nadie lo sabe Pero Dios lo sabe todo Amén 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 Entonces La concupiscencia Después que Se ha concebido Da luz El pecado Amén Y el pecado Siendo consumado Da luz La muerte Amén Amén ¿Cuánto le decimos Amén a eso? Por supuesto Ustedes no me están diciendo Amén a mí A la palabra Amados hermanos míos No es rey Toda Buenadad Dádiva Dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual no hay Mudanza Ni sombra De variación Él de su voluntad Nos hizo caer Perdón Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Por esto Mi amado Hermanos Todo hombre Sea pronto Pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios Por lo cual Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir con mansedumbre La palabra Implantada La cual La cual puede salvar Vuestra salva Amén 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 Ve que importante Mi hermano Es que Dios Entre a habitar Esa casa Amén 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 Y ahí adentro Que nos diga Ahora lo que Tiene que Lo que tenemos Que hacer Amén Es importante Saber que En este cuerpo Hay dos Que están habitando Amén Hay uno Que está habitando Aquí adentro Y otro está afuera Amén Amén Ver tú Quien Tiene que ir Creciendo más Amén Y el otro Tiene que ir Igual Amén Amén Por eso es que El creyente Siempre vivirá Agradecido Amén Porque él sabe De a donde Dios Nos ha sacado Amén 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 Por eso es que Su siervo dijo Si Dios No hubiera librado Esa bello Sería un asesino Amén Amén Y usted y yo De a donde creen Que Dios no hubiera librado Amén 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 Cada cual Tiene su historia Amén No me digan Que Dios no tiene No tiene su historia Amén 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 Cual más Cual menos Su tiempo Tuve ese espíritu Asesino De matar Amén 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 Pero Dios Lo libró Amén 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 Ahora te doy Ahora te doy Ahora te doy Porque sé que tú Me amaste Aún sin saberlo Amén 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 Pero el 22 Pero el 22 dice Dice Pero sed Hacedores de la palabra Amén Y no tan solamente Oidores Amén Amén Engañándoos A vosotros mismos Amén Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural Amén Porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego olvida como era Más El que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella Amén No siendo O O O O Oidor Olvidadizo Amén Si no hacedor De la obra Este será bienaventurado Amén En lo que hace Amén ¿Le da gracia? Amén 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 No seamos flojos Amén 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 Usted riega la palabra Amén Amén ¿Cómo la puede regalar? Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 Te doy gracias Amén 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 Me doy cuenta que sin ti no soy nada Amén 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 Gloria a Dios Y si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Amén Porque el único que puede refrenar nuestra lengua Es el Espíritu Santo Amén Amén ¿Sabes lo que dijo el hermano Branham? Dijo Que lo que esté en planza No es dejar de beber Ni dejar de tomar Dijo Es saber controlar la lengua Amén 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 Porque tú con la lengua Si no está Dios ahí adentro En un momento puedes maldecir Amén Y en otro momento puede decir Y en otro momento puede decir Y en otro momento puede decir Contrario a la otra clase de amor Amén Dice te amo tanto Pero si me la haces Te mato Amén Amén Sabe colocarse en el lugar del otro Amén Sabe respetar Amén Sabe esperar Amén Léalo ahí en Corintios Amén Cada 13 o 14 Amén Amén Léalo ahí también en En Gálatas Amén Amén Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón Ve La religión del tal es vana Amén Oh mi hermano Dios no ayude Amén La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas Sus tribulaciones Y guardarse sin mancha Amén Delante del mundo Amén Amén ¿Están contentos mi hermano? Amén Oh que Dios nos ayude Amén Amén Y ya son las 9, 10 Uy se pasó la hora Amén ¿Están contentos? Amén Amén Vea la escritura Léala Amén Y ahora Esa escritura Veala como si se Yo me reflejo en él La escritura para mí El espejo Amén Amén Así es Señor Aquí está el espejo La palabra Yo me miro Amén 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 También puede decir Señor Gracias Que aunque me veo Con manchas Con arrugas Pero tú me la vas a sacar Amén Amén Tú no me vas a dejar Hacia mí Amén Amén Tú propitiste algo Porque tú lo vas a conseguir Amén 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 Entonces cuando Dios saca Eso que está dentro de usted Usted cree que no es usted que lo hizo Fue Dios que lo hizo Amén 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 Pero también le da gracia Porque usted creyó Mi hermano Amén Amén Y creyó que Dios lo puede hacerlo Amén Amén A veces Dios no puede hacer más nada de nosotros Porque no le damos cabida Amén 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 Tiene que rendirse usted y yo Amén 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 Haz lo que quiera de mí Amén 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 Haz lo que quiera de mi Señor Tú el alfarero Yo el barro son ¿Lo crees? Amén Cantémoslo mi hermano Amén 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 Pido oración por el hermano Carlos Ruiz de los Vilos El operado de la próstata Ay, ay, ay Saludo a la novia del Señor Jesucristo Dando gracias por encontrarnos en el lugar de refugio Quiero dar gracias al Señor Jesucristo Por concederme un año más de vida A mi amada hija Paz Pino Y esperando en el Señor Que la siga guiando Y llenándola con su Espíritu Santo Y que Dios le conceda muchos años más Para que le sirva con todo su corazón Solo deseo sus padres Luis Pino y Alejandra Pino Que el Señor Jesucristo le bendiga Amén Amén ¿Cuántos años cumple mi hermana Paz? Diecisiete Diecisiete Amén Amén Cantamos Amén 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón, la madre en ti, la madre en ti, la madre en ti, la madre en ti. La madre en ti, 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 la madre en Todo poder, tu mazo es fiel de mi sangre y sal a mi ser. Amén. Amén, amén. Si en nuestra vida no nos hemos rendido todavía, Dios es poderoso para guiarnos, para ayudarnos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro conquistador, Él es el absoluto. Aleluya. Puede cambiar tu vida, mi hermano, mi hermana. Puede cambiar nuestros corazones. En una brisa y cerrar de ojos, Él lo puede hacer ahora mismo. Oh, aleluya. Aleluya. Entreguese en sus manos, mi hermano, para que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. Oh, aleluya. 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 Amén, amén Amén, sí Señor, aleluya Gracias, gracias Amén, gracias Padre Aleluya Aleluya, rinda, rinda su vida mi hermano Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén. 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 que agradecido Señor por la bondad por la misericordia que tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos kilos le damos gracias lo iremos contentos Señor lo iremos regocijados que tu me hablaste mi vida Padre que tu viniste a corregirme para enderezarme y para ser más amante de tu palabra verdaderos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad gracias Señor gracias Señor al salir por estas puertas tu vayas con nosotros Señor tu nos guíes y nos cuides que tu nos des gracias para llegar aquí el domingo contentos agradecidos Padre venir con un espíritu afable un espíritu dócil un espíritu humilde creyendo que lo que tu no terminaste ahora lo terminaste el domingo pero estaremos creyendo que algo está en camino como dice ese 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 corito yo presiento que algo está en camino que así lo sintamos esta tarde que sentimos que algo está en camino algo está para cambiar totalmente mi vida está para cambiar totalmente mi corazón para dar un vuelto y sacar todo lo malo que hay en mi Señor y que tu reflejes tu verdadera hermosura Padre le damos las gracias bendice a tu pueblo que ha estado conectado no se cuantos hermanos o hermanas estarán conectados pero los que sean Padre si es uno si son cien seas tu bendiciéndole Padre tu gracia sea con ellos Señor le damos las gracias por este pastor Señor de Formosa que estuvo hoy día conversando le damos las gracias guíalo y guárdalo Padre en su trayecto hacia su hogar tu espíritu santo sea con el Padre y tu también guía a mi hermano José Cañete que ha venido a dejarlo Padre que él pueda llegar a ese lugar destacada sin ningún peligro Señor tú lo hayas cuidado lo hayas protegido Señor y nosotros lo iremos contentos agradecidos de que tú nos has hablado le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo gracias Padre gracias amén amén gloria a Dios amén lo iremos cantando yo me rindo a él amén gloria a Dios los hermanos que quieran este folleto nos piden gloria a Dios la continuación del libro de los tiempos que dedicamos que el hermano Raúl lo ha sacado mejor ordenado y en palacio les sea ayudando amén gloria a Dios no me las siento le quede amén gloria a Dios o a Cristo yo me rindo no me fin me suelto Amén. 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 Me bendito, siervo el fuego de su amor. Oh, qué gozo, caer en mi alma, por la gloria a ti, Señor. Yo me rincae, yo me rincae. Oh, a Cristo yo me entero, quiero ser de ti. Yo me rincae. Yo me rincae. Oh, a Cristo yo me entero, quiero ser de ti. Yo me rincae. 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 Amén. Amén. Amén.